¡Suscríbete al canal! Con lo del equipo, con lo del plantel, estamos entrenando muy bien y hacemos esas cosas para que se puedan dar todo de la mejor manera. Revancha inmediata, lo bueno para vos, poder reivindicar lo del otro día, habiendo hecho vos un mea culpa y hoy tener esta posibilidad de atajar todo y no solo eso, sino de ser asistente de un gol. Sí, la verdad que para un futbolista, la semana que pasé yo, que me han criticado tanto y sin saber las cosas que yo había hecho antes, pero bueno, fue un error hoy, tuve una virtud y creo que los partidos ya pasan, se sigue entrenando y se piensa en el próximo partido. ¿Por qué tirarse la larga a Salcedo teniendo dos tipos rapiditos como Noir y Chetty? ¿Por qué lo viste tan ahí? Sí, porque estaban muy abiertos los wins y traté de que el pase vaya a Sassá, bueno, se dio que salió bien y terminó convirtiendo el gol. Gaspar, en el segundo tiempo no salieron tanto como en el primero. Decía Matías que ustedes tienen la potestad de decidir esto durante el partido. ¿Qué veías en el segundo tiempo que no pasaban en el primero para hacer esto, para determinar esto? Creo que nuestro juego es salir jugando. En el primer tiempo salimos jugando muy bien, en el segundo tiempo se dio que convertimos el gol rápido y bueno, decidí que lo mejor era buscar la segunda pelota en ese momento. No es lo que entrenamos, te vuelvo a repetir, entrenamos salir jugando, pero ya Urchigosa lo apretaba mucho a Domingo y yo no tenía salida, yo se la daba al central pero le convertí un problema porque ya Domingo estaba muy marcado. No, pero está mal cambiar de idea cuando el juego necesita otra cosa, o sea, no es traicionar una idea tampoco. No, nos traicionamos, te vuelvo a repetir, hicimos un gran partido. Ni muy bueno ni muy malo lo del otro día, va muy bien el pollo. Güey, ¿te giró los pies? Le agradezco, sí, él confió mucho en mí, me apoyó mucho, me habló esta semana, creo que él decidió que yo lo necesitaba, confió mucho en mí desde el primer día. Pero mesura, mesura, ni muy muy ni tan tan tampoco. No, pero yo le agradezco la confianza, él confió mucho en mí, me trajo, se la jugó y creo que el fin de semana pasado yo le fallé. Y hoy ojalá que, bueno, gracias a Dios hoy salió todo bien.